hola hola my friends en el vídeo y veremos la nueva función de conmutar o cambiar automáticamente la cámara en virtual dj antes de arrancar pues quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que están visitando esta página que están conectándose todos los días en mis diferentes redes sociales en youtube en facebook en twitter y en instagram para todos un abrazo muy grande un saludo muy especial de mi parte en la distancia y muchas gracias por apoyar este proyecto por apoyar mi talento entonces esta es una nueva función que salió en virtual dj y me parece muy interesante virtual dj pues ya tiene un módulo para proyectar por medio de la cámara que esté conectada a nuestro computador y si teníamos dos o tres cámaras lo podíamos hacer y podemos seleccionar la cámara que deseábamos mostrar en la pantalla en el máster de vídeo pero ahora lo podemos acá con amor y si ustedes se fijan hace unos días se había hecho sobre el que hay que habían agregar ok ahora agregaron la multica entonces aquí podemos seleccionar que cámaras podemos hacerlo manual si giramos esta perilla le decimos que manual y aquí podemos seleccionar entonces podemos estar mezclando colocamos esta ventana por aquí en un rincón y vamos mostrando las diferentes cámaras para qué nos sirve esto si nosotros tenemos o contamos con tres cuatro cámaras podemos colocar una cámara la controladora una cámara hacia nosotros una cámara hacia el público una cámara sobre ejemplo si estamos en un matrimonio entonces sobre los la mesa a los novios una cámara sobre la quinceañera una cámara sobre la barra del bar bueno es muy útil para mostrar varias partes de la fiesta y así la gente pues se sienta que tiene el poder de observar todo el ambiente mediante nosotros entonces esto ya lo tenía la selección manual pero de pronto estamos mezclando para no estar ahí descuidándonos ahora tiene la función de hacerlo automáticamente giramos esta perilla y ya nos aparece el tiempo en segundos entonces cada 27.3 segundos lo máximo creo que son 30 segundos 29 como 29 segundos listo entonces cada 29 segundos va a estar cambiando si nosotros ejemplo queremos que el cambio sea como más rápido ejemplo 6 segundos él va a transcurrir 6 segundos y va a cambiar automáticamente la cámara entonces vamos a abrir aquí el vídeo vamos a colocar acá vamos a centrar esto un poquito para que vean y vamos a colocar una pista y vamos a colocar una pista pero no hemos encendido la cámara encendemos el plugin ya se proyecta y arrancamos como ustedes ven transcurre el tiempo y empieza a cambiar automáticamente sola sin mover nada cada 6 segundos si queremos si vemos que está muy rápido pues podemos ampliar el tiempo vamos a ampliarlo 10 segundos y ahí ya se va a demorar un poco más ahí estoy proyectando pues la cámara web de mi portátil que es esta donde tengo la mano esa es la que viene pues en la pantalla encima de la pantalla listo y la otra pues es con la que grabo los tutoriales y los envío entonces pues para esto que hago no me va a servir mucho pero ya en los como le dije en los eventos va a ser muy funcional ahora necesito que me cuentes tú en la caja de comentarios para que sería bueno esta parte de automatizar si le parece mejor que cambie rápido o más lento si le parece suficiente los 30 segundos o necesitaría usted más tiempo para cambiar de una cámara a otra cámara listo nueva opción lo nuevo de virtual dj espero que lo disfruten y le saquen el mayor provecho bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye